Autoridades del Viceministerio de Transporte informaron que un hombre y una mujer habían sido detenidos por conducir bajo los efectos del alcohol la noche del viernes en un control antidoping que se ubicó en la zona rosa de San Salvador. Los detenidos son José Marvin Montoya Goche, de 47 años, a quien se le detectaron 348 grados de alcohol, y Rosalba Amarelli Cárcamo Ramírez, de 37 años, con 170 grados de alcohol en sangre. Según informaron autoridades policiales, estos controles antidoping son parte del Plan Control Territorial, con el que se busca llevar tranquilidad y seguridad a los salvadoreños. Dijeron además que durante este periodo de fin de año continuarán con este tipo de controles para sacar de las carreteras los conductores irresponsables que ponen en peligro la vida de otros.